Calanchoe daigremontiana y que detrás mío además hay lagastones y la pinata. La pinata se llama la planta de Goethe también, porque ese poeta alemán, escritor alemán, además de otras funciones, él la utilizaba para las crisis de pánico, histeria que tenía, es una gran sedante. Bueno, esta planta me vino de la mano de un paraguayo, eran momentos que yo regalaba stevia para ver si tenía las propiedades que me habían dicho, y él decía, tú me regalas una stevia, yo te regalo una colombiana, y la colombiana era eso. Y porque allí no tenemos 200.000 euros para que nos traten con quimio, y te mueres o te tratas con plantas, y allí nos tratamos con plantas, y esta es una de ellas, quizá él me dijo la más importante que utiliza allí en las Américas. A partir de ese momento, que yo no creía en eso, porque claro, es muy fuerte la palabra cáncer, empecé a recomendarla en personas, sobre todo, que estaban en terminales, y mejoraron muchísimo. Es imposible que una planta mejore lo que no ha podido hacer una quimio. Yo no sé hasta qué punto eso puede llegar a ser efectivo al 100% para el cáncer, pero para ello ya están estudios en marcha de varios hospitales, pero a nivel de otros procesos, en vitro o en ratas, ya ha dado buenos resultados. Esta planta no solo sirve para eso, para mejorar en procesos de cáncer, también sirve para la hipertensión, porque nos relaja, baja nuestras pulsaciones, es cardiotónica, hay que medir las dosis muy bien, de 30 a 50 gramos, a partir de 300 gramos podría ser algo tóxica, porque nos relaja demasiado. Esta planta hay que procurar tenerla en casa, porque es la plaga de hoy en día, el cáncer, y nos puede ayudar muchísimo. ¿Cómo se usa? Pues así de sencillo, se corta una hoja y se ingiere. Es muy buena, tiene un gusto al limón, como de almendra verde. 30 a 50 gramos, repito, no os paséis, depende del peso del cuerpo, 50 gramos si es un adulto. De esa forma, no hace falta ni infusionarla, o en un batido con una papaya, o una remolacha roja, o una piña, que también son plantas extraordinarias para prevenir y ayudar en procesos de cáncer, para que sea más agradable tomarla, que lo es, no es mala de tomar. ¿Cómo se cultiva? Por estos híjitos que hay en la hoja, a cientos, ya tirándolo en el suelo, ya generan nuevas plantas. Por eso esta planta va a ser muy problemática también para que sea aceptada por esos procesos de cáncer, porque no tiene coste. Una planta que puede valer dos euros y medio, tres euros, depende de por dónde la compres, pues puede generar miles para regalar amigos y vecinos que tengas al lado. Esto es una plaga, puede ser una plaga en ciertas zonas. Eso que ese fácil cultivo te permitirá en tu huerto tenerlo de una forma extraordinaria, en macetas grandes o plantadas en el suelo, y en verano pues tenla un poco a la sombra porque le agradece la sombra para poder crecer con más vigor. Se llama Calanchoe de Gremontiana, esta en concreto, recuérdalo.